Bueno yo soy Iván, soy backend editor en Axiacore MLSBI es un servicio nuevo que implementamos para todos los proyectos en Axiacore para dar un soporte adicional donde todo el tiempo esta la información a la mano el MLSBI fue Real Django 1.10 tiene Python 3.5 el PBI es potenciado con Docker pues igual tiene SAS, tiene Bulbomb, tiene pues toda la parte de HTML5 y algo muy chévere que es el motor de búsqueda que es Full Text Search donde no buscamos por palabras claves sino todas las palabras entran en los resultados de búsqueda entonces cualquier cosa que se busque va a tener 100% efectividad con el tema bueno, siempre va a estar anclado al proyecto cualquier usuario tiene acceso hay ciertas partes donde hay respuestas privadas dependiendo del perfil del usuario y simplemente ingresa y usted va a preguntar ¿qué es? entonces ¿qué busco? ¿qué necesito? ¿cómo hago esto? entonces ¿cómo hago? ¿cómo creo un usuario? dependiendo de los permisos le va a salir todo el proceso paso a paso de cómo lo hacen entonces va a ser muy cómodo para lo personal tener algo fácil a la mano con dos clics antes de tener que llamar a pedir ayuda a un tercero ya sea de la empresa o de Axiacore que respondemos y le hacemos ese mismo término de ayuda claro, tiene una opción que en la usted dice oye, este artículo es bueno o este artículo no me gusta porque le falta esto o no me ayudó eso nos da una retroalimentación y constantemente lo estamos actualizando para que sea una base de datos que no se cree un día y queda ahí sino que todo el tiempo está actualizada con los requerimientos de la persona bien, depende entonces de los perfiles hay cosas que solamente el administrador del proyecto lo puede ver y son cosas que solamente le interesan a él entonces ya sabemos que perfil es y lo definimos entre públicos y privados los públicos son algo que el usuario normal puede ver y el usuario administrador ve los privados no, 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 no tiene clave ni usuarios bueno, tiene usuarios básicamente pero es su correo donde le dan un link de acceso para que ingrese pero no necesita clave simplemente que está autorizado como que se buscó hacer esa facilidad y ese diseño simple para tener acceso rápido aproximadamente el proyecto en sí fueron dos o tres días lo que fue un poco demorado fue hacer toda la base de conocimiento porque era buscar paso por paso punto por punto desde lo más sencillo hasta lo más pesado eso fue lo que demorado el desarrollo en sí pues fueron tres o cuatro días no, es algo muy bueno es algo muy bueno porque le va a ahorrar tiempo tanto al usuario como a nosotros porque va a ser una respuesta fácil y a la mano donde solamente en un clic va a encontrar todo todo muy detallado lo va a poder calificar la próxima ya sabe dónde ir y cuando de verdad sea un problema técnico y no algo que simplemente olvide nuestros contactos no 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 no